El mensaje de los ángeles para ti, canalizado con muchísimo amor por una servidora de Dios, Libertad Castro Cano. Abre tu corazón y recibe en este momento al amado Arcángel Uriel. Vengo a traerte lluvia de bendiciones, bendiciones para ti, bendiciones para tus proyectos, bendiciones para tus seres queridos, bendiciones para tus deseos, bendiciones para tu ciudad, bendiciones para tu país, bendiciones. Bendiciones para este planeta, bendiciones para el multiverso. Hoy vengo a bendecir todas tus vidas, todos tus planos, todas tus memorias. Vengo a bendecir cada experiencia vivida, cada experiencia soñada, cada experiencia deseada, también cada experiencia sufrida. Vengo a bendecirte por completo y que sientas cómo se eleva tu frecuencia sintiendo esa lluvia de bendiciones que te enviamos todos los ángeles y arcángeles y todos tus seres de luz. También, ese ser querido tuyo, que ya es una estrella, también te envía muchas bendiciones y te sonríe y te dice que llegan buenos tiempos, que te está acompañando. Hoy, todo el cielo se une a ti para bendecir tu caminar, para bendecirte por completo. Porque tú eres un ángel en la tierra y porque llevas toda tu vida bendiciendo. Con tanta humildad, con tanta generosidad, con tanta pasión, has hecho tanto, tanto bien en el planeta. Y quiero decirte algo, que queda mucho, 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 mucho que hacer y mucho bueno. Lo mejor está por venir. Hoy recibe todas estas bendiciones. Recíbelas y disfrútalas. Recíbelas y con esa fuerza y con ese gozo, prepárate para compartirlas y ser tú quien bendice. Con esa gracia, con esa sonrisa, con esa ternura, con esa luz tan especial. Eres la preferida, el preferido de Dios. Te está colaborando para que sigas avanzando, para que creas en ti, para que te consientas un poco más. Para que te cuides como tú te mereces y para que disfrutes de este caminar en el planeta. Te bendigo, te bendecimos, te amo, te amamos.